Estamos de vuelta, más bien, empezamos una jornada, una jornada en la que usted necesita toda la información, una jornada en la que a través de Buena Noche queremos hacerle conocer lo que está sucediendo en el marco del coronavirus. Vamos a agradecer a la gente que está también en Radio San Rafael FM 92.5 en todo el país y a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Está en contacto con nosotros la Secretaria Departamental de Salud del Gobierno Autónomo de Cochabamba, la doctora Daisy Rocavado, flamante autoridad de la gobernación. Muy buena noche, doctora. Hola, Claudio. Qué gusto verte a través de las plataformas digitales, que creo que es otra manera que vamos a retomar de una forma más activa, en razón de que estamos nuevamente frente a una emergencia sanitaria en nuestra ciudad y en el departamento. Bueno, usted tiene muchísima razón. Hoy estábamos en la conferencia de prensa después de la reunión que tuvieron el alcalde Manfred Reyes Villa y el gobernador del departamento, Humberto Sánchez. Uno de los temas fundamentales, sabemos que se ha tocado, es el tema justamente del coronavirus, ¿cierto? Sí, esa es una de las máximas preocupaciones de nuestro gobernador. Estamos alrededor también todos los profesionales y técnicos para dar todas las líneas y las estrategias para proteger la salud de los cochabambinos y además expresar nuestro beneplácito de que estamos aunando esfuerzos, el gobierno departamental, el gobierno municipal de Cochabamba y también tengo certeza de que se van a sumar los otros gobiernos municipales en pro de preservar la vida de los cochabambinos, en pro de evitar más contagios por el coronavirus. Ahora, sabemos que ustedes van a, bueno, ya están iniciando labores, están iniciando labores en el marco de lo que les toca hacer y claro, me imagino que su secretaría es una de las que tiene labores de inmediato prácticamente en relación a lo que no se hizo, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene previsto, lamentablemente, en Cochabamba con la gran cantidad de casos que hemos tenido ayer y las cifras registradas en las últimas jornadas. ¿Cuándo hay sala situacional? ¿Se van a reunir? ¿Va a continuar COE? ¿Cómo es esto? De hecho, Claudio, es el segundo. Ayer me han posicionado y hoy es, diríamos, mi primer día de trabajo, al igual que todos los otros secretarios. Y tú señalas muy bien, esa es una secretaría que tiene que estar trabajando antipeladamente, planificando situaciones, insisto, para preservar la salud de los cochabambinos. Se ha hecho ya un diagnóstico y tenemos dos líneas claramente definidas. Una de ellas es tratar, esforzarnos por posesionar nuevamente la conciencia de la gente, que uno puede evitar enfermarse con el coronavirus usando esta mascarilla que tú le estás usando, usando este barbijo, este que tengo acá. También creo que es bueno acordarnos cómo debemos usar. El barbijo tiene que ir a esta parte un poco dura, totalmente calzada, sobre la nariz. Yo me voy a poner y los lentes, si los usamos, encima del barbijo. Si los calzamos correctamente, podemos respirar y no se empañan los anteojos. Tiene que estar la mascarilla totalmente plegada hacia la cara, de manera que esto pueda proteger el ingreso del virus por la nariz y la boca. Eso es lo que tenemos que hacer, proteger la nariz y la boca, que es por donde ingresa el virus a nuestro organismo y puede causarnos una enfermedad grave y hasta la gente puede fallecer o cualquier paciente puede fallecer. Esa es una de las áreas donde vamos a seguir trabajando. También, Claudio, recordando a nuestra población qué responsabilidad de cada ciudadano proteger su vida y su salud. No es una responsabilidad de las autoridades la actitud de los ciudadanos. Entonces, creo que es importante que reflexionemos a más de un año y de la pandemia, donde hemos perdido gente tan querida, gente tan próxima en el área de salud. Seguimos perdiendo compañeros. El día de ayer ha fallecido una colega joven, llena de vida, que era parte del colegio médico. Entonces, estas situaciones nos obligan a reflexionar en que para protegernos del virus no necesitamos enfermarnos, es proteger la nariz, la boca, lavado de manos, distanciamiento social. O sea, todas las medidas sanitarias de protección son suficientes para bajar los contagios y contener la pandemia. Ahí vamos a seguir trabajando. El alcalde se ha comprometido a que todo un equipo va también a recordar a la población, especialmente donde hay aglomeración, que son en los mercados, en el transporte, en estos lugares donde la gente concurre, en los restaurantes, las discotecas. Y nuevamente, y llamar a la reflexión, especialmente a nuestros jóvenes, nadie está libre de contagiarse del coronavirus. Lamentablemente, a veces los jóvenes pueden ser asintomáticos o también un adulto y pueden llevar la enfermedad a su hogar y ahí se contagian los más frágiles, los mayores de 60 años y las personas que tienen enfermedad de base. Ese es el área donde vamos a seguir trabajando. El otro trabajo duro es el tema hospitalario, el tema sanitario, donde ustedes saben que nuestro sistema es totalmente débil, totalmente vulnerable. En este momento, lamentablemente, ya no tenemos más camas en terapia intensiva, estamos trabajando con la gobernación y el municipio para aumentar la capacidad instalada de nuestros hospitales. Pero el mensaje es este, Claudio. No tenemos que llegar a enfermarnos e ir a un hospital. Tenemos que evitar enfermarnos solo usando estas cosas tan sencillas. Hoy día escuchaba, escuchaba las declaraciones atentamente esta mañana y claro, están las campañas, están las acciones en el marco de lo que se puede, están las reacciones por parte de los diferentes niveles de atención, ya sea municipal, sea departamental, nacional. Pero claro, ¿cuánto se puede avanzar? ¿Cuánto se puede contener algo si no nos da la gana de usar un barbijo? ¿Cuánto se puede hacer realmente desde cualquier instancia, hayan o no hayan cosas, si es que nosotros no empezamos usando un barbijo? La gente no ha estado entendiendo, sabemos cuál es la situación de locales nocturnos, sabemos cuál es la situación de los restaurantes, sabemos cuál es la situación en la cancha, aquí en el mercado, en los mercados, y lo que está sucediendo en el día a día, familias enteras, familias enteras contagiadas de coronavirus. Ahora, doctora, el municipio, ayer hablábamos con el nuevo secretario municipal, con el doctor Aníbal Cruz, en relación a lo que se tiene que hacer en el caso del cercado, sabemos que el cercado está entre los 13 municipios de alto riesgo en el caso de Cochabamba. A nivel departamental, a nivel departamental, son diferentes los municipios, las regiones, ¿van a reunirse municipios, con municipios, van a coordinar municipios? ¿Cómo van a hacer este trabajo que debe ser muy complicado? Sí, hemos visto el mapa ayer, Claudio, y tú sabes que es un mapa que cambia cada día. Sí. Hoy vamos a tener en unos minutos más el reporte de qué cantidad de gente enferma tenemos para hoy, e inmediatamente vamos a tomar acciones. Esta es la idea, Claudio, de que los municipios se hagan cargo de sus habitantes y estantes, porque eso es lo que también exige la ley. Cada alcalde va a ser responsable de su territorio y de su población. Van a tener todo el soporte técnico desde la gobernación, toda la ayuda de los técnicos para ayudarlos a generar planes de contingencia, para ayudarlos a generar también espacios donde pueden vacunar, donde pueden tener antígeno nasal, donde hay mayor cantidad de gente, en el régimen metropolitano, por supuesto. Entonces, la idea del gobernador Humberto Sánchez es llamar a una gran reunión de alcaldes para generar con ellos también políticas que se sostengan en el tiempo. Claudio, no sabemos cuánto tiempo más nos va a atacar el coronavirus, por lo que dicen los científicos es de largo aliento. Esta es una nueva normalidad con la que tenemos que vivir, la mascarilla, el barbijo, cubrirnos, no tener una actividad social tan fuerte afuera. Tenemos que controlar los aforos, es importantísimo eso. ¿Qué ha ocurrido? Que continuamente, y entendemos, los empresarios, los comerciantes, los transportistas. La pandemia nos ha golpeado tremendamente a todos. Ha disminuido nuestros recursos, las familias están sufriendo porque no tienen recursos. Entonces, tenemos que equilibrar. Podemos trabajar totalmente protegidos. Es importante, entendemos que trabajemos, pero es imprescindible entender que hay que ir al justo medio, protegernos, tener la conducta adecuada hacia afuera, distanciamiento social y evitar acomodar el lugar, Claudio, las grandes aglomeraciones, incluidas las de familia. El 98% de los contactos se dan dentro de la familia. Nos sacamos el barbijo, comemos, tomamos un refresco, nos abrazamos, nos besamos, llega el pariente del exterior, lo recibimos con una gran parriada, con música. No estamos en esta situación de normalidad aún. Si alguien llega del exterior, sugerimos que esta persona haga un retiro voluntario de por lo menos 14 días, aunque estén vacunados. La vacuna lo que hace es protegernos de la fuerza de la enfermedad, pero igual podemos contagiarnos. Ese es otro aspecto también dentro de todos los que menciona. Otro de los aspectos es el tema de las vacunas. Bueno, ahora sabemos que a nivel nacional se están dando los reportes en relación a la adquisición de vacunas, una adquisición muy complicada principalmente porque también se sabe, ya se ha informado oficialmente, son algunos países los que han estado aglutinando gran cantidad de vacunas y no así, lamentablemente, países como Bolivia, países como Ecuador, países que lamentablemente no tenemos el poder económico, que tienen otros. Ahora, entonces, el lunes habría reunión. Exactamente, es a las ocho de la mañana, el COE departamental, nos vamos a reunir en el salón auditorio de la gobernación que está situado en la plaza principal, en la casa de los cochabambinos, donde todos los que seamos convocados tenemos que ir ahí a ponernos de acuerdo, Claudio. Es muy complicado el tema de tener situaciones muy rígidas, no entender la importancia de este tema del cuidado. A veces las posturas son tan complicadas que dicen, no nos están dejando trabajar. No es esa la situación. Tenemos que trabajar con total responsabilidad, no podemos bajar la guardia, porque a un principio, lo que yo comentaba durante la conferencia del día de hoy, es que estábamos muy asustados todos y teníamos gran cuidado. Y viste tú también, tus otros colegas periodistas, estaban con el barbijo, muchos no bien protegidos, con los micrófonos sin protección. Debemos volver a protegernos. Ya conocemos la enfermedad. Tenemos que proteger nuestro cuerpo para que no se invadida por el bien. Bueno, doctora, sé que está con mucha actividad, sé que prácticamente está reordenando todo para empezar trabajo. Además, decía al principio, están a mil en esta secretaría, mucho más por todo lo que se viene y lo que está sucediendo. Así que, de verdad que le agradezco por este tiempo. Sé que están con mucho trabajo, pero gracias por abrirnos este espacio. Este espacio que no es para nosotros, sino para toda la gente que nos ve y nos escucha. Un gusto saludarla y éxitos en su trabajo. Claudio, muchísimas gracias. Siempre muy agradecida por tu empatía. Estamos trabajando para reorganizarnos, pero creo que ese va a ser el mejor medio para encontrarnos a través de la plataforma virtual, porque debemos evitar realmente nuevamente las aglomeraciones y ponernos en riesgo. Nada más un cordial saludo a todos nuestros cochabambinos y cochabambinas y pedirles de manera muy fraterna, muy respetuosa, que cuidemos nuestra vida con estas medidas tan sencillas. Uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social y evitar a ir a aglomeraciones. Simplemente eso. Que tengas una buena noche, Claudio, y pues con mucho gusto para una próxima convocatoria. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Daisy Rocabado es secretaria departamental de salud. Recientemente ha sido posesionada ayer. Me decía hoy en la mañana, estamos trabajando, estamos con las reuniones preparatorias. Es muy complicado sacarnos tiempo, pero finalmente pudo sacarse el tiempo para hablar con nosotros y con ustedes. A ver, el lunes a las 8 de la mañana hay una reunión, una reunión en este caso para que se analicen medidas de acción en contra del coronavirus. ¿Qué dice el documento de ayer sobre los municipios con riesgo alto? El documento oficial, documento técnico, menciona que se deberían implementar medidas más restrictivas para evitar mayor número de contagios. en los municipios señalados. Aquí en Cochabamba tenemos 13 municipios. Están esparcidos en todas las regiones. Valle Alto, Valle Bajo, Zona Andina, Chapare. Todo lo que está sucediendo se tiene aquí en Cochabamba. Así que preste mucha atención a lo que se tiene y a lo que le damos a conocer. Es muy importante eso. Ahora, tengo un consejo muy importante también a esta hora de la noche. Permítame que le diga algo. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Juntos sumamos valores. Somos cooperativa. Juntos sumamos valores. Somos cooperativa. Muchísimas gracias a usted. A usted que está siempre atento. Siempre estamos leyendo sus comentarios. Siempre estamos tomando en cuenta lo que usted dice. El equipo de producción aquí atrás está atento a lo que usted va mencionando también porque es importante y fundamental que nosotros podamos replicar lo que usted considera, lo que usted critica, lo que usted aplaude, lo que usted de repente también no lo tome en cuenta. Es fundamental para que vayamos generando información. Ahora, tengo un dato importante que quiero mostrarle. Ha habido mucha preocupación en relación al tema de las vacunas. Mucha gente está preocupada. ¿Por qué? Porque, claro, en un principio, si nos acordamos muy bien, cuando el tema de las vacunas se iniciaba en Bolivia, se anunciaba el proceso de vacunación. Una dosis primero y una segunda dosis 21 días después. Esa era la estructura general que se planteaba a todos los bolivianos y bolivianas o a todas las personas que viven en este país. Sin embargo, ha salido información en relación a las vacunas. Y es que mucha gente ha ido a vacunarse y se ha encontrado con que le dicen que la segunda dosis le van a dar de aquí a, por decirle, 90 días. Y mucha gente dice, oye, ¿qué pasa? Porque a mí me decían o yo sabía que era después de 21 días. Y si me vacunan después de 90 días, ya no va a servir la segunda dosis. Me están vacunando en vano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tengo esta infografía. Infografía de Opinión Bolivia trabajada justamente por nuestro equipo audiovisual. Preste mucha atención. Dice, periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus. La Sputnik, la gente que ha recibido o está recibiendo la Sputnik V, la rusa, es el tiempo entre la primera y segunda dosis es de 90 días. Ojo, tres meses. Ese es informe oficial. Informe oficial de autoridades de salud. La vacuna Sinopharm, el espacio entre la primera y la segunda aplicación es de 21 días. Esta es la vacuna china. la primera dosis entre la primera y la segunda dosis tienen que haber 21 días. Ojo, son datos oficiales. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca? Tiene un intervalo de 90 días entre la primera y la segunda dosis, similar a la Sputnik V, la rusa. Ahora, con Pfizer, Pfizer que también ya ha llegado al país, el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 21 días como mínimo. entonces, ahí está. Todos estos datos y usted los tiene ahí en facilito, le puede sacar un screenshot, puede tenerlo ahí para enviar a sus contactos. ¿Sabe qué? A veces nos envían información falsa, nos envían links que no sabemos de dónde vienen. Entonces, yo le invito más bien a que comparte este tipo de imágenes. Le puede sacar ahí un screenshot y puede mandarlo a cualquiera de sus contactos. opinión siempre trabaja en base a información oficial. Entonces, son datos fundamentales para que usted sepa lo que está sucediendo. Un amigo hace unos días me escribía, me decía, Claudio, ¿sabe qué? A mi mamá la hemos hecho vacunar y resulta que la van a vacunar recién de aquí a 90 días. Estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos fijamos, era la vacuna Sputnik y evidentemente hay un plazo de 90 días entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué hace la primera dosis? La primera dosis va a reforzar la lucha contra el coronavirus en un porcentaje determinado. Muchas de las primeras dosis tienen más del 50% ya de asegurarte una lucha contra el virus y la segunda viene a reforzar completando el 90, 92%, 95%, todo dependiendo de qué tipo de vacuna se trate. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Dicen, es fundamental que la gente se vacune. Es mejor recibir una vacuna a no recibir nada. De todas maneras, esto es voluntario. Te cambio completamente de tema. Sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que a veces el trabajo no nos deja y necesitamos hacer nuestras compras. Hipermax y tiene una agencia que está en tus manos. puedes acceder a Hipermax y a través de los dos sistemas Android o iOS. Cualquiera, el que tú quieras. Tienes iPhone, puedes tener la aplicación. Tienes tu celular, no sé, de las otras marcas que usan Android como el mío, entonces también puedes ingresar y ahí tienes Hipermax en tus manos, así de rápido, sencillo y barato. Es muy importante. Muchas gracias a ti, por cargarse de mi imagen personal. Ellos están en el centro, norte y sur de la ciudad con todas las medidas de bioseguridad. Tenemos más información al volver. Es importante que usted nos acompañe y que también comparta si le gusta nuestro trabajo. Ya volvemos. ¡Gracias!